¡Suscríbete al canal! ¿Qué le está pasando dentro del gobierno al más alto nivel? Una agencia de apoyo a la Casa Blanca. Mataron a Yuri Prochenko. ¿Dónde estás? Y ve a buscarte. Una reportera de investigación. ¡Profesor! Escucha, Amanda, ese artículo de conspiración que escribiste, Bobby Bishop dice que puede confirmar esa historia. Cada uno tiene una pieza del rompecabezas. ¿Quiénes son tus fuentes? Bobby, ¿qué ha pasado? Algo turbio. De una conspiración. Bobby, se me ha ordenado que te traiga de vuelta. ¿Dónde estás? Eso podría llegar a acabar con el gobierno. Prochenko intentó advertirme sobre algo que pasaba en la Casa Blanca. Juntos tenían menos de 12 horas para resolver un misterio. Dios, Bobby, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que puedo acabar con él. El futuro de esta ciudad está en nuestras manos. Conspiración en la sombra. ¡Dios! Junto 8, Rex, whatever. Bien, queremos que haya pasado. Så lo que vamos a hacer. ¡Vamos a hacer ahora! Que si bien...